Hola mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues os traigo un vídeo, si digo antes de nada son casi las 10, las 10 son, pero digo yo les voy a hacer un vídeo de mis preciosuras porque esta tarde, bueno esta tarde, este mediodía he bajado yo a Barcelona, ¿vale? Y entonces pues he hecho unas compras y luego me he visto con una preciosura, así con Ana López, un besito muy fuerte para ti, preciosa, y me ha traído unas cositas y os las quiero enseñar, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar, voy a empezar con las cositas que ya me ha regalado, me ha regalado unas cositas y estoy súper contenta, mirad la cajita que monada, espera un momento que la voy a... Vale, ahora sé, la cajita esta, mirad que cosa más mona, y tiene cositas por aquí, una chulada, y me ha regalado como no, pues cositas de uñas y cositas del pelo y varias cositas, y esta flor que llevo puesta, mirad, me ha regalado esta flor, mirad que bonita, aquí para ponerse la solapa, o la solapa en un abrigo donde quedamos o en el pelo, sirve tanto para el pelo como para aquí, pero como yo iba así de blanco, digo pues mirad, este me pega perfecta, y mirad, aquí llevo yo mi flor, más guapa yo que no. A ver, a ver, a ver, sé que voy a poner esto que está torcido, ahí, vale, bueno, pues seguimos. Me ha regalado esto, que ya dice, tengo algo por aquí yo, que dice que es, es un spray de secado rápido de uñas, y dice que va genial, 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 me parece que la he comprado en, en la perfumería Blau, me parece, me parece, si no estoy yo equivocada, ¿vale? Vale, es así, dice que va genial, yo un día me lo comento y me las ha comprado, o sea que lo probaremos y a ver qué tal, en el spray secado rápido del esmalte. Pues nada, a ver qué tal, y me la ha regalado ella. Luego también me ha regalado este lazo tan chulo, que ya sabe que me gustan mucho las cositas para el pelo, y me ha regalado el lazo este tan súper chulo, mirad qué bonito. Cuando yo me hago mis moños, pues me lo pongo por aquí abajo, así, y tan chulo, ¿vale? Mira, lleva brillantes, como no, a ver, ya sabéis que todas estas cosas, bueno, brillantes no, es como una cadena, así brillantita, mirad qué mona. Vamos, y yo súper contenta, súper contenta, así de terciopelo, lleva dos capitas, y es pasador, ¿eh? Mira, pasador, mi preciosura. Bueno, luego me ha regalado estos pasadores también. Que vienen con cadenitas, mirad qué monada, ¿vale? Vienen así, te los pones aquí en el pelo y te quedan lo más de bonito. Mirad. Con su cadenita, ¿eh? Y vienen dos. ¿Vale? Así estos dos. Qué chugos. Por un lado dorado los mismos, endorado. Mira también qué bonito, para cuando vayas combinado en dorado, pues entonces todo dorado. ¿Vale? Dos también. Me ha encantado, profesores. Luego me ha regalado esto, para que yo me organice aquí los esmaltes. Mirad, se pintan las uñitas estas. ¿Eh? Para que hagas tú, pues, las muestras de los esmaltes. Es una ruidita de estas, que la verdad que van muy bien para los esmaltes. Luego me ha regalado otra flor, mirad qué bonita también en gris. Esto si vas combinado en blanco y negro, o como lo llevo hoy, pues mirad qué bonita. ¿Eh? O también para el pelo, ¿eh? Es que para el pelo, lleva tanto para el pelo, como para imperdible, como para la ropa. O sea, que te lo puedes combinar de las dos maneras, que eso es estupendo, porque te lo pones un día en el pelo y un día te lo puedes poner, pues en una chaqueta o en un globo que sea. ¿Vale? Luego otra, mirad qué bonita esta, también viene combinada tanto para el pelo como para, mirad qué bonita en raso. Súper chula, tanto para el pelo como para la ropa. Luego me ha regalado esa, también muy bonita, en azul con tul. Esta sí, esta es para la ropa nada más. Esta viene nada más que para la ropa. ¿Vale? Te la pones aquí, la verdad que te combina súper bien. Mirad qué bonita, es así como con tul. Y la verdad que súper chulas. Y luego me ha traído unas horquillas que me han encantado, que son preciosas. Son, vienen aquí en esta bolsita. Bueno, esto me parece que es una pulserita, de esas que se llevan ahora tanto. Sí, esto es una pulsera que se mete aquí, lo vamos a poner. Esperad, eh. La verdad que me ha encantado conocerla. He pasado un rato súper agradable con ella. Bueno, hemos estado con su marido y su hijo, que les mando un besito. Y con mis hermanas, ¿vale? Porque hoy yo bajaba con mis hermanas y entonces, pues nada, nos hemos visto. Mirad, son de estas pulseras que se ponen así. Luego supongo que se ataran por aquí o no sé cómo irá, pero bueno, ya eso ya lo averiguamos. Y mirad, si llevas un combinado, yo creo que llevo muchas pulseras, pero si llevas un combinado así, mirad qué bonita queda. Chulísima. Vamos, que me encanta. Me encanta, que ya sabéis que todas estas cositas a mí me vuelven loca. Luego me ha regalado horquillas también, mirad qué bonitas estas, para ponértelas en el pelo y mirad preciosas. Ya sabe, ya a mis gustos, ya sabe, ya sabe. Así viene en doradita. Esta por aquí. Luego me ha regalado esta en marrón, igual pero en marrón. Mirad qué bonita también. Endorada. Ah, me ha regalado dos y dos, ¿vale? Vienen dos y dos. Vienen estas dos, espérate. Estas dos. Y luego las dos marrones. Mirad qué preciosas. Si llevas combinadas en marrón, pues muy bonitas también. Y me ha regalado estas, que son con bolitas negras. Mirad qué bonitas también que son. Vamos, que me han encantado. Me han súper encantado. Mirad. Súper chulas. Las voy a meter aquí para que no se me pierdan. ¿Vale? Luego también me ha regalado plaquitas para estampación de las uñas. Sabes que ella, que yo me estoy haciendo ahora con una poquita de colección. Para hacerme yo lo de mis uñas y todo eso. Y ya pues me ha regalado. Bueno, primero me ha regalado el dedo para que yo ensaye. Mirad qué cosa más graciosa. Me ha regalado un dedito para que yo ensaye y haga mis diseñitos ahí. Que lleva pegamento aquí abajo. Se puede poner en la mesa. Y entonces pues tú coges y vas haciendo los diseños en el dedo. O sea, súper guay. Y esto es para cuando te estás haciendo un diseño. Pues apoyas la uña que te estás haciendo el diseño. Y así está más segura. Y más... ¿Vale? Viene así. Y viene para que apoyes tú tu uña. Mirad qué chulo. ¿Vale? Y luego me ha regalado un montón de plaquitas. Sabes que yo me estoy haciendo con la colección de plaquitas. Y ya es que es un amor. Mirad esta. No la voy a destapar porque me da mucha penita. Pero vamos que yo las enseño así más o menos. ¿Vale? Más o menos. Me ha regalado esta. Me ha regalado esta que también es muy bonita. Es de mariposas. Yo pues encantada de la vida. Mis preciosuras. ¿Qué os puedo decir? Luego esta también es muy bonita. Que hace un poquito de reflejo y no se ve bien. ¿Qué más? Luego me ha regalado esta también muy bonita. Me ha regalado un montón. ¡Preciosura! Luego estas de flores. Mirad qué bonitas que son. Mejor es que no se aprecia. Es que no... Como refleja no se aprecia bien. Luego esta de aquí. ¿Qué tal? Ah, estas de Navidad. Ah, qué graciosa. Me encanta. Mirad, de Navidad. Chulísimo. Mirad. Mirad. Chulísimo. Me encanta. Todo aquí en la cajita puesto. Claro que sí. Y nada, muchas gracias. Y... Que hemos pasado un rato muy agradable. Yo ya le he dicho que para cuando... Ahora cuando ya vuelva de vacaciones y yo también. Porque ahora nos vamos las dos prácticamente de vacaciones. Cuando vuelva yo voy un día a Mataroy. Se le he dicho que iremos a tomar un café una tarde. Y ya ella me dirá cuando viene de vacaciones. Y iremos a tomar un café allá donde ella vive. Porque es un amor de persona. Ella, el marido y su niño. La verdad es que sí. Gente así merece la pena conocer gente en el canal. Porque yo estoy muy agradecida al canal. Porque por esas cosas merecen la pena estar en el canal siempre. Y apoyar a la gente que lo necesita. Claro que sí. Y nada. Y luego pues te dan estas recompensas. De que es conocer a esas grandes personas que hay. Porque hay grandes personas. La verdad es que sí. Y yo estoy súper feliz y súper contenta. Bueno, pues un besito Ana. Para ti y para toda tu familia. Y luego pues me he ido yo pues a mirar zapatos. Que me quería comprar unos zapatos. Y digo que zapatos me compro yo. Porque ya anduve mirando y no encontraba nada. Pero encontré las ofertas. Mis preciosuras. Ya sabéis vosotras que yo donde voy tengo que encontrar las ofertas. Si no, no soy yo. Bueno, me he comprado estas. Mirad. Estas me he comprado. Aquí no se aprecian casi. Pero son brillantes. Suponeis sabéis vosotras. Así de dedo. Estas me han costado 6 euros. Estas son 6 me parece. Vale. Luego me he comprado estas. Mirad que monería. Estas van así. Esperad. Lo pongo para que lo veáis. ¿Vale? Lleva todo el reborde lleno de brillantitos. Todo el borde. Y el zapato en sí es así. Es una sandalia. Y esta me ha costado 5 euros. 5 euros. Mirad que bonita que es. Mirad como brilla. Vamos. Muy, muy, muy bonita. Me ha encantado. Bueno. Aquí está la pareja de la otra. También muy chula. Y luego. Pues me he comprado otras. Porque al principio ya estaban. Digo. Pues ya aprovecho. Y por 5 euros me compré otra. Y esta me ha costado. Es diferente. Me ha costado 5 euros. También. Mirad que bonita que es. Lleva todo de brillantitos. Así como metalizado. Y 5 euros. Sé que una me ha costado 6. Que no sé si ha sido esta. O esta me ha costado 6. Bueno. Han sido 5 euros. O sea. Dos no. Un par 5 euros. Otro par 5 euros. Y otro par 6 euros. ¿Vale? Pero vamos. Que os digo. Que por el precio que tienen. Está súper bien. Y no me lo he pensado ni dos veces. ¿Vale? Es una zapatería que está en la calle Sanpera Mesbais. Y la verdad es que está muy, 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 muy bien. Bueno. Mis preciosuras. Pues esas han sido las compras. Espero que os haya gustado. Y los regalitos de Ana López. Espero que os haya gustado. Os doy un besito súper mega fuerte. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.